Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Wiptic Tutorial. En el episodio de hoy voy a estar mostrando cómo iniciar sesión en su cuenta de MyBlock. Así que vamos a sumergirnos en el vídeo sin perder mucho de nuestro tiempo. Primero que nada, abre un navegador WIP. Ahora ve a la caja de URL y escribe Blog, com y presiona Enter en tu teclado. Poco después de hacer eso, usted va a terminar en la página oficial WIP para H y AMP, R-Block o MyBlock. Ahora ve a la esquina superior derecha y haz clic en el botón de Inicio de sesión. En la zona de Inicio de sesión, puedes introducir un nombre de usuario creado para tu cuenta, la dirección de correo electrónico o el teléfono móvil. Después de introducir cualquiera de las credenciales, haz clic en Continuar. A continuación, te llevará a una nueva página en la que tendrás que introducir tu contraseña. Sigue adelante e introduce la contraseña correcta que creaste al registrarte en H y AMP, R-Block. Una vez que hayas terminado, haz clic en Iniciar sesión. También puedes iniciar sesión utilizando la opción de un código de seguridad. Para ello, haz clic en esta dirección de correo electrónico, Mi dirección principal, en la parte inferior. Recibirás un código de verificación en tu correo electrónico registrado. Introduce el código de verificación y podrás acceder a tu cuenta de H y AMP, R-Block o a tu cuenta MyBlock. Así de fácil. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte al canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa también el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.